Hola que tal mi audiencia, esta vez les traigo el siguiente tema titulado Así se ven los actores de Pasión de Gavilanes en Actualidad 2021 Recuerda que muchas novelas, entre ellas esta, la puedes descargar y ver online en Danfra.com Vamos con el video La novela Pasión de Gavilanes tuvo un gran éxito en el año 2004 y en el 2020 Fue una de las más vistas en la plataforma stream de Netflix La alegría ha inundado a la gran fanaticada porque Televisa anuncia una segunda temporada Aunque no se ha confirmado si todos los del elenco original participarán en esta segunda parte En esta oportunidad te presentamos el aspecto actual de los protagonistas de esta exitosa novela colombiana Que ha sido honrada con tantos premios y que seguramente continuará siendo la sensación 18 años después Sin más preámbulos veamos a los actores en Actualidad Mario Antonio Cimarro, Juan Reyes, con 49 años Así luce el actor cubano Mario Cimarro, que interpretó al mayor de los hermanos Reyes Sigue luciendo su pelo largo característico, pero su participación en esta segunda temporada está entredicho Ya que no ha tenido una buena relación con sus compañeros de la telenovela Y se destaca por su mal carácter Cimarro también ha actuado en las novelas Gata Salvaje y Cuerpo del Deseo Además se destacó como jurado en Baila conmigo Paraguay, que fue su más reciente participación Juan Alfonso Batista, Oscar Reyes, el venezolano conocido como El Gato Actualmente tiene 44 años y su última participación fue La Venganza de Analia En los últimos años se ha destacado por aparecer en la portada de muchas revistas de farándulas Que hablaban de su vida amorosa, aunque ha asegurado que en la actualidad está concentrado solo en su carrera El actor, que interpretó el papel de Oscar Reyes, se ha dedicado a trabajar gran parte de su carrera en Colombia En donde en estos momentos trabaja en afición enfermeras Michelle Brown, Franco Reyes, el actor argentino, también tiene 44 años Su nombre de pila es Misael Browarnik Está casado con la actriz colombiana Margarita Muñoz Así se ve en la actualidad el actor, que también participa en una miniserie policial Que se estrenará el 28 de mayo por Amazon Prime Video Brown mantiene excelentes relaciones con El Gato y La Faneticada espera que pueda volver a esta segunda parte de Pasión de Gavilanes Dana García, Norma Elizondo La actriz colombiana tiene en la actualidad 43 años En el 2020 fue diagnosticada con coronavirus y tras meses de luchar con la enfermedad por problemas en los pulmones Fue dada de alta Ella está casada con el español Iván González, con quien tiene un hijo, Dante, de casi 3 años Dana García ha participado en las novelas de La Traición, Qué Bonito Amor, Las Amazonas y Bellas Calamidades Paola Rey, Jimena Elizondo, la actriz colombiana Tiene 41 años y está casada con Juan Carlos Vargas, con quien tiene un hijo llamado Oliver Vargas Rey En cuanto a su carrera, Paola ha participado en novelas como Amores de Mercado con Michelle Brown Además de su participación en La Mujer en el Espejo y La Baby Sister Natasha Claus, Sara Elizondo Es también una actriz colombiana que tiene 45 años, estuvo casada dos veces y tuvo dos hijas Su primer matrimonio fue muy polémico por contraer anupsias con su primo hermano En cuanto a su participación, la actriz que interpretó a la menor de las Elizondo en Pasión de Gavilanes Tiene una larga carrera artística por participar en varias novelas tales como A Corazón Abierto, Amor en Custodia, La Tormenta, El Zorro, La Espada y La Rosa La Mujer en el Espejo, donde actuó junto con otros compañeros de Pasión de Gavilanes Tales como Paola Rey y Juan Alfonso Batista, El Gato Recientemente tuvo un papel en la famosa serie Bolívar Transmitido por el canal Caracol y por Netflix Todas las novelas y series mencionadas en este video Lo puedes ver y descargar en danfram.com Sin publicidad y en español También tenemos las novelas turcas del momento Regístrate en danfram.com Y disfruta de todo el catálogo de novelas turcas que tenemos en español y subtituladas No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando se suban nuevos videos